Que yo soy Soy un borracho, eso dice la gente Que tú eres muy decente para ser mi mujer Pero quiero que sepan que eres tú mi vida Y en las copas que tomo brindo por tu querer A veces tengo miedo que un día te alejes Y que solo me dejes herido el corazón Pero ellos no comprenden que eres tú mi vida Que ese es mi destino, el maldito licor Mi última parranda será Cuando tú me dejes a mí Será la última vez Porque voy a morir Tú sabes que te quiero Que sin tu amor me muero Si tomo es porque quiero Pensar no más en ti Si tomo es porque te quiero Mi última parranda será Cuando tú me dejes a mí Será la última vez Será la última vez Porque voy a morir Tú sabes que te quiero Que sin tu amor me muero Si tomo es porque quiero Pensar no más en ti 그렇지! Gracias! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!